¡Una camilla, una camilla! ¡Una camilla! ¡Una camilla! ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿De aquí cuál estoy? Mis bajos en los que está con uno ya olvidado. Cuando tengo la bondad un poquito más atrás, eh. Me lo puse en la cara. Ya, está bien, está bien. ¿Era de la casa por familiares es ahí? No, yo soy el mismo jefe. Ese es Juan Pérez de Follas 1142. Yo soy el mismo jefe. Ya. Bájalo, 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 bájalo. ¿Cómo te llamas? Ayuda, bájalo, compañero, bájalo. A ver. Ahí. Ahí. Está retornando ya. Ya. Ese delincuente está robando, maestro. ¿Tiene seguro? No sé si tendrá seguro, no sé. Tiene derechos a que la atiendan. ¿Cuál es su nombre? Súbalo, 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 súbalo. Ya. Retírese, retírese, retírese. Ya. ¿Qué vas a quedar acá? Ojalá que haya grabado. Ojalá que haya grabado. El celular. Ahorita, ahorita. Esto le pidió policía. Una camilla, una camilla. Una camilla. Una camilla. Una camilla. Ya no tengo. Nada. Ya. 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 ¿De qué cuál es tuyo? Mis ojos en los que está acá. El cerro me lo puse en la cara. Ya. 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 Esa es Juan Pérez de Foya el 1142. Esa es la misma jefe. Ya. Bájalo, 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 bájalo. ¿Cómo te llamas? Ayuda, bájalo, bájalo. Ayuda, bájalo, bájalo. ¡Ah! A ver. Ahí. Ya está bien. Está retorjando ya. ¿Tiene el delincuente? Ya. Es delincuente ha estado robando, maestro. ¿Tiene el seguro? No sé si tendrá seguro. No sé. Tiene derecho a que la tienda. Tiene derecho a que la tienda. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Súbala, 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 súbala. Ya. Ya. Retírese, retírese, retírese. Ya. Ya. ¿Te vas a quedar acá? ¿Qué? No sé. Ojalá, ojalá que haya grabado. Ojalá que haya grabado esta carada. ¿El celular? ¿Una? Ahorita, ahorita, ahorita. Esto es el video policial. Esto es el video policial ahí, eh. No. No.